Buenas tardes, realmente es un honor encontrarme nuevamente con todas ustedes, a un año exactamente de habernos conocido y de haber asumido la presidencia o presidencia del componente indígena del foro de Borlán. Primero pedir disculpas porque tuvimos un inconveniente de última hora y por eso llegué un poco tarde, no quería interrumpir, pero no quería retirarme sin antes saludarlas, felicitarlas y a la vez quisiera compartir con ustedes que durante el proceso de trabajo que hemos tenido desde nuestra representación como mujer indígena, pues en Latinoamérica existen bastantes organizaciones de mujeres indígenas. En Honduras nosotros trabajamos juntos bajo una sola política el tema de mujeres indígenas y agro-mureñas. Es por eso que en Honduras nosotros tenemos la agenda política de mujeres indígenas y agro-mureñas que recoge siete ejes estratégicos que de acuerdo a lo que he venido observando como se ha desarrollado el tema de EUROLAC, estamos hablando de los mismos temas. He escuchado hablar de la participación política, del empoderamiento económico, de migración, de salud, de educación y hay un tema que hoy lo escuché bastante y es el tema de migración. Hace dos años en nuestra Honduras se ha puesto de moda el tema de migración, pero para nosotros las mujeres indígenas que venimos trabajando desde el año 2012 era una prioridad para nosotros el tema de migración. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas si no estamos en las montañas estamos a la orilla de los ríos y lamentablemente no tenemos estadísticas de cuántas mujeres emigran del campo a las ciudades o al sol americano que es Estados Unidos y es por eso que es una de las prioridades para nosotros. El tema del empoderamiento económico ha tenido un abordaje que no es el adecuado en el sentido de que las mujeres indígenas siempre ha sido utilizado este tema para las exposiciones que se hacen a nivel público, pero eso queda hasta ahí. Para nosotros empoderamiento económico es desarrollar proyectos autosostenibles en las comunidades porque muchas de las comunidades pues contamos con recursos naturales y que deben de ser explotados adecuadamente. Y donde no hay, donde no somos propietarios de tierra, convocar la forma de cómo nosotros podamos accesar a la tierra. Cuando se hacen más exposiciones solamente es porque se miran los colores bonitos, lo que se trae para exponer y como lo decían algunas compañeras también que el empoderamiento económico no es ir a regalarles delantales, ollas, sino que es ir más allá. Está bien, si andan regalando un delantal yo les digo reciban, les va a servir. Pero luego hablamos y el acceso a crédito y el acceso a la tenencia de la tierra y el acceso a la educación. ¿Por qué? Por la educación tenemos que empezar. Si soy una persona educada voy a ser un buen agricultor. Si soy una persona educada voy a ser una buena política, voy a ser una buena alfareda. Hay un punto que no solamente y ahorita que hablaban de la negociación. el punto del cabildeo y la negociación para mujeres políticas y para mujeres emprendedoras. A nosotros las mujeres políticas quizás lo que no hemos superado es la parte del cabildeo y ponerse de acuerdo. Lamentablemente las mujeres somos las que más problemas tenemos para los consensos y cuando nos dejamos llevar de esto y no miramos más allá, es cuando nosotros permitimos que el poder solo lo tengan los hombres. Disculpen a los hombres que están aquí, que de buena fe nos están acompañando. Pero nosotros tenemos que como mujeres hablar de empoderamiento político significa conquistar el poder pero con una buena formación política. Yo siempre digo que la participación política no solamente es levantar la bandera de un partido, sino conocer como indígenas nosotros tenemos que conocer desde la estructura más pequeña que es un patronato, un grupo de amantecasa, una junta de agua hasta los tres poderes del Estado. Y mientras nosotros no conozcamos todas estas estructuras vamos a participar como candidatas y al perder una candidatura nos enojamos y nos vamos. Pero yo les digo que el que se enoja pierde. En este asunto no es de enojarse, es de aprender, es de seguir adelante porque les puedo decir que yo tengo más de 20 años de estar en esta lucha. Y más de 20 años me ha permitido estar aquí con estas valiosas mujeres valientes que han salido adelante, que tienen una lucha que contar, igual de la que les estoy contando. Como mujeres, quiero decirles también que para una mujer indígena, si como mujeres, todas ustedes que tienen un nivel educativo más allá de lo normal, les ha costado llegar a donde están para nosotros las mujeres indígenas la discriminación estricta por ser mujer, por no tener recursos y también por no tener la educación adecuada. Así que tenemos una característica de las mujeres indígenas y es que nos quedamos a veces bien calladas. El ser callado, el ser humilde no significa que vamos a ser sumistas. Las mujeres indígenas y los pueblos indígenas se caracterizan por ser callados, pero no significa que no tengamos una inteligencia. No significa que no seamos capaces de poder ostentar un cargo en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y también en las estructuras partidarias. Así como también podemos desempeñar cargos en el exterior. Como mujer, quiero decirles también que es otra de las características que si bien pueden verlo callado, humilde, pero hasta el más mínimo gesto lo observamos. Y decían, o vaya un dicho que fuera lo que dice, basta o no olvidar. Entonces, yo quiero invitarles a que sigamos adelante, a que no bajemos la guardia. Esto es un reto. Yo digo siempre que la lucha apenas empieza. Y a mí me gusta abrirle camino a todas las mujeres. Si yo tengo más de 20 años que venía en esto, hay una cantidad de mujeres que me han acompañado para llegar o escalar las escalas que ya subí. Pero quiero decirles que como mujeres tenemos que predicar con el ejemplo y traer a todas las mujeres que vienen para que suban las escalas que nosotros ya subimos. Si hoy nosotros nos honramos en presidir estas presidencias, ojalá que el día de mañana otras mujeres que no han tenido esta oportunidad sean las que estén aquí porque son nuestra sucesor. Y vendrán mejor preparadas que nosotros. ¿Por qué? Porque vienen en el camino aprendiendo. Y nosotros en el camino hemos venido cayéndolos y levantando, cayéndolos y levantando, pero aquí estamos. Y pues aprovecho para agradecerles finamente porque durante los he conocido pues esos halagos, esa transmisión de conocimiento que hacemos de diferentes culturas, ese apoyo rural que le dan a uno, todo eso cuenta para que nosotros podamos estar donde estamos. De manera que, señora Presidenta de Latinoamérica, Presidenta Europea, también nosotros mantenemos muy buenas relaciones con la Unión Europea y estamos trabajando muy de la mano en nuestro país. Nosotros también nos estamos preparando para que el día menos esperado podamos tener el foro EURLAC en Honduras. En esta oportunidad también quiero dejar constancia con todos ustedes que nosotros no trabajamos solos. y en mi caso, mi trabajo lo hago en equipo. Aquí está la doctora Miriam Suazo, que ya es la delegada para Centroamérica. Doctora, si se pone de pie, le regalo un aplauso. Como yo siempre les digo, nos tenemos que rodear de todos los talentos que nosotros nos hacen falta. Podré tener un liderazgo, pero hace falta mucho para poder fortalecer y todos somos complementos. Y de manera que nosotros tenemos que buscar todos estos talentos que tenemos. Yo sé que en esta sala están todos los talentos que necesitamos para sacar adelante y tener un mundo lleno de oportunidades. Gracias por darme la oportunidad de poder saludar. Y así pues, espero que nos sigamos viendo. Y este foro es un espacio que permite posicionar nuestro punto de vista desde la perspectiva indígena y poder generar políticas públicas para que todo esto que es un discurso baje a la práctica y se haga realidad en las comunidades que nosotros representamos. Muchísimas gracias. Gracias.